bienvenidos al albón de olas pasen suban le vamos a mostrar nuestra casa suben tenemos la cocina una heladera común como en cualquier casa una mesada todos los muebles que ven lo hemos hecho nosotros tenemos calefón para el agua caliente las instalaciones de gas bueno no le hicimos nosotros le hizo un gasista pero las conexiones de aguas también quedan un poco a la vista acá tenemos electricidad grupos que generan 220 tenemos un inversor que genera de 12 volt a 220 volt tanques de agua limpia tenemos tanques de agua sucia mantuvimos los asientos originales del colectivo bueno sigan el siguiente espacio es un pequeño pasillo y lo que es la zona del baño tenemos la habitación ahí está el gato que tiene un sueño tremendo en estos muebles está guardada toda la ropa la cama de dos plazas y debajo también tenemos espacio de guardado le llamamos el taller acá donde dani hace sus sus artesanías acá tenemos las lámparas algunas de las lámparas que hace él y bueno este es un espacio multiuso nuestra familia los dos nos apoyaron y cada uno aportó lo suyo y bueno mi papá nos ayudó a construir esto con sus conocimientos de carpintería de soldadura de todo y mucho trabajo lo lindo es andar y que vayan pasando cosas que te hace sentir vivo yo creo que el hecho de moverte también significa conocer muchas personas y sus historias y a mí la verdad eso es lo que más me gusta aprender de cada una de las personas que vas conociendo siempre algún aprendizaje alguna enseñanza te dejan